... ...estuve en Irak, he hecho un montón de cosas que pensándolas digo ¡guau! O sea, no sé si ahora de forma consciente volvería a repetirlas. Me fui a la guerra de Bosnia, me fui con un grupo de médicos sin fronteras... ...y de repente aparecía en Split cuando había pocas mujeres camarógrafos. Fui la primera mujer que se subió, se metió en una mina.